Bueno, viajero, viajeras, ya estamos tempranito, ni muy temprano tampoco, porque ya son 7 y media más o menos. Hemos venido aquí a la plaza Aguamamarca, se llama, ¿no? O plaza, a la plaza que está justo donde se ubica el municipio, la provincia de Huancayo. Entonces aquí les explico cómo es el tema del tour de Huaytapallana. El ir en vlog, ir por tu cuenta, nos conviene y tampoco recomiendo. Hay muchos casos de personas que han ido por su cuenta y ya se han perdido, han sufrido bastantes cosas. Segundo, hay muchas agencias de turismo que te llevan hasta allá. Das en grupo y el precio alterna entre los 30 soles hasta los 50 soles, dependiendo de qué tipo de agencia llegues a contactar. Normalmente la agencia te puede recoger en tu hospedaje si estás cerca, obviamente, al centro de la ciudad de Huancayo. Pero cuando hay fiestas, como es ahora, que es fiestas patrias, como hay tanta cantidad de turistas, tanta cantidad de gente, las movilidades no se dan a basta para ir a cada uno de los hospedajes o departamentos o casas donde te encuentras hospedado. Entonces recomiendan o solicitan de que mejor nos encontremos aquí en la plaza, por eso hemos venido acá a la plaza temprano. Hoy día me voy con el chatín, con el chatín, me voy con mi viejo. Ah, aquí voy al elevado de Huaytapayana. Oye, vengo nomás, ¿cómo me va a quedar? No tengo que irme después a trabajar el duro. No, vengo con Bertita porque ahorita está mal. Desde ayer está mal, hoy día amaneció mal y no nos va a poder acompañar. Está con la garganta malita, entonces no nos va a poder acompañar. Vaya muy bien, chicos. Saluda, querida gente. Hola. Ay, chita. Sí le pasa por estar durmiendo acá a la tarde. Que sí recomendó la señora de la agencia puede que tomen un buen desayuno porque de aquí partes a un pueblito. Del pueblito tú puedes reservar tu menú, tu almuerzo, pero almueres recién a las 6 de la tarde, que es la hora cuando tú ya rebajas el elevado. O puedes llevar también comida, pero es un poco incómodo comer ahí. Y vamos a esperar que llegue el bus para que nos recoja. 9 de la mañana. 9 de la mañana, ¿no? Como viste, hasta el desfile, ahí hicieron la bandera en el parque y todavía ni salimos. El elevado huaytapayano es conocido así debido a las dos palabras quechua, que vienen a ser huayta, flor, y payacuy, que es cargar, recoger, que viene a ser lugar donde se recogen flores. Bueno, hemos hecho una parada a una hora de huancayo. Un pueblito donde hemos tenido que comprar algunas comidas, coca, ofrendas. Hay que hacerle a la huaytapayana. Esta es la última zona donde hay lugares para comprar, porque más adelante no hay nada. Así que si no se lo compran algo en huacayo, cómrenlo acá. Y los precios están ahí, ¿ah? Después de hacer, ¿cómo está el menú? Hemos pedido una trucha, creo que está a 10 soles. El carnero al palo está a 13 soles y un caldo de cordero 8. Hay un amigo que está borrachito. ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? ¿Ah? ¡Pásame! ¡Toma! ¡Pá! ¡Cabidita! ¡Ya! ¡Venga! ¡Venidus! Un día de astrología, Kevin. Nos va a acompañar el día. Vamos a regresar vivos, ¿no, Kevin? ¿Cómo? Vamos a regresar vivos. Claro, le echamos a regresar vivos todos. ¿Nos regresamos vivos y regresamos así? Somos de... Así de cansado. Así de cansado. Con nueve borrachos. Somos del grupo Huancas de Kevin. Huancas de Kevin, ¿no? Huancas de Kevin. Llegamos a Virgen de las Nieves. Desde acá vamos a empezar el recorrido al nevado. Son tres horas de subida. ¿Tu grupo? ¿Cuál grupo? El grupo se llama... Los Huancas de Kevin. Huancas de Kevin, ¿dónde están? Los Huancas de Kevin, ¿dónde están? Sí, voy a salir a esto. El pisco Vargas. Sí, dale robo, dale robo. Un saludo. Sí, dale robo. Muy saludo. Muy rápido, carito. está como sin nada, ahí está toda la gente cuando nos paramos así como ahora lo hacen fuerte así mientras más suene mejor, quiere decir que están tomando bastante aire vamos unos media hora 45 minutos que hemos empezado los oiguitos son un poco pesaditas, pero tu coca y masticando no llegas normal vamos muy cerca, una hora no? más o menos, tomen aire, con calma, rejalo y vamos a llegar ya ahí vamos a estar en el desplanado un rato y usarle la nieve un toque a Timolina a Timolina? a Timolina? si ya está, Timolina se deja la ofrenda a Kevin? si, se deja ofrenda más que nada como es una muestra de respeto al cerro todo, un corazón tienen caramelitos, quítenle el empaque y también colóquenlo aquí al medio nunca, ¡cante! 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 cuanta falta Kevin? una hora ahorita nada más ya nada más, 13 kilómetros hasta donde llegamos? hasta allá arriba Donde está la nieve más o menos, la nieve está desapareciendo, no? Si, cada año está retrocediendo aproximadamente a 6 metros, por eso ahora los pobladores de la zona están tratando de cuidar todo lo que se haría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensé que no iba a llegar, pensé que no lo iba a hacer, pero llegué, llegamos con Ronald, acá estamos con su papá Ronald. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Karol! Está prohibido, viajero, viajera, subir hasta allá donde está Karol, pero Karol tiene la culpa, así que le voy a hacer caso. ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Llegamos! ¡Machos! ¡Vale la pena! Tienen que venir, señores! Hola, ¿sigues allí? ¿Qué pensaste? Esto ya se terminó ¿Y cómo retornamos? ¿O es que felices y contentos regresamos a casa? Pues muchas veces solo pensamos en llegar Pero, ¿y qué pasa si es más complicado regresar? ¿O nunca regresas? Pero bueno, si estás viendo el video es porque llegamos bien ¿O se editó y se publicó solo? Y otra cosa ¿Por qué te estoy hablando oscuras? Para ganarme tu atención Bueno, aquí algunos puntos finales Pero para nada menos importante Señor director, luces Todos nos ponemos como niños cuando estamos sobre un nevado Y lo primero que se te viene a la mente es Tengo que desmizar Recomendación número 1 Si no quieres acabar con el pantalón así De mojado me refiero Lleva una bolsa gruesa de plástico Ya que el guía se puede olvidar El camino de regreso es igual de cansado Y te empezarás a cruzar con algunos amiguitos Pero súmale a esto la neblina Por ello la recomendación número 2 es Llevar una linterna Y ojo, no cuéntales de celular Esa no ayuda para nada Como ves, mientras más se purece La neblina es más espesa Número 3 No te olvides el nombre de tu grupo Es la única forma de cómo ubicar a tu guía E incluso al Omnius en el que llegaste Este viaje apenas comienza Así que suscríbete y dale click en la campanita Ella te va a notificar cada vez que subamos un video nuevo a nuestro canal Además si quieres saber nuestra ruta actual Y contactar con nosotros Puedes seguirnos por Facebook E instarán como Virando por el Mundo Viajeros y viajeras Cuídense y nos vemos el próximo capítulo Vá, Arias ¿Cómo se llama? Grito Pilar Pilar Carajo, tengo un amplificador Pilar Viva por el mundo Viva por el mundo Que más huevan hasta mordida el nombre Viva por el mundo